y nos tiran al pinche propio seguro pero tiene 13 wins 20 puntos iba a dar al menos si el salesman es bueno aca tambien cuando fue con nosotros en primer lugar ah bueno fue la partida que llegamos en donde fue es cierto es cierto es cierto ¡Suscríbete! 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 El Bucky, quién sabe que se haya puesto, quitado Que ya no tiene... Este... ¡Se la ventana, güey! Lo mata No. No, 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 no. ahhh alaaaaa bucky ya se fue bucky ya se fue bucky ya se fue ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He visto un gordo cabrón. Y luego el pinche phantom. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!